¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Mañana a las 3 de la tarde nos vamos a juntar acá en gobierno con UPCN y con ATE y también va a haber una reunión en el Ministerio de Educación donde se va a juntar el Ministro con representación de la UNTER y también el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo con representantes de CITRAJUR. La idea es aprovechar esta semana, nosotros estábamos pendientes de los anuncios del gobierno porque se fueron pasando los días, inclusive pasaron más de dos semanas desde la devaluación y realmente, digamos, nosotros entendíamos la angustia que sienten los trabajadores cuando van a las góndolas y ven que algunos precios más que otros, pero todos en general aumentan, digo algunos más desmedidos, porque eso es lo que pasa en general con este tipo de situaciones donde la disparada de los precios no es pareja, por decirlo así, sino que hay una distorsión interna muy grande y a nosotros, digamos, nos parecía prematuro hacer una evaluación porque teníamos que ver los indicadores cómo iban evolucionando, tanto el de los precios como nuestros indicadores internos en cuanto a los ingresos de la provincia. Después de 15 días tenemos un panorama un poco más, digamos, más representativo, así que entendemos que o estamos seguros de que va a ser una reunión fructífera en el sentido de primero ponernos de acuerdo y analizar cómo ha sido la evolución en este último trimestre, pero también durante todo el año, tanto de la variable salarial como de inflación y también en relación a lo que nosotros decimos la canasta básica o, digamos, lo que se conoce como estar por encima de la línea de pobreza. O sea, todas esas variables son las que vamos a analizar, sobre todo cómo repercutió el fin del último impacto del aumento en lo que fue el trimestre, que estuvo 2,7 por encima de la inflación, evaluar todo eso y después en conjunto ver cuál es el mejor camino para, digamos, garantizar lo que ha sido siempre desde todo este año un norte para nosotros, que es que los salarios, aún en un contexto no digo hiperinflacionario, pero de una inflación muy alta como la que estamos atravesando, no queden rezagados frente precisamente al proceso inflacionario.